Los estudiantes de primer grado lucen con orgullo un nuevo atributo, la pañoleta azul que los identifica como pioneros moncadistas. El seminternado María Antonia Volmey, en la ciudad cabecera de la provincia de Holguín, acogió uno de los momentos más significativos de la vida escolar de sus alumnos, quienes junto a profesores y familiares protagonizaron la ocasión marcada por el entusiasmo y el compromiso. Me siento muy feliz, muy contenta porque me pusieron la pañoleta y aquí me pusieron el distintivo porque me encantan estos atributos pioneriles y también es que me he sentido y que yo voy a cumplir todos mis deberes y después yo seré como el Che. Al acto de ingreso a la organización de pioneros José Martí asistieron el miembro del Comité Central y primer secretario del Partido Comunista de Cuba en el territorio, Joel Queipo Ruiz, y el gobernador Manuel Hernández Aguilera. El acontecimiento de carácter nacional marca el inicio de la jornada Camilo Che, que rinde homenaje a ambos revolucionarios en el aniversario 65 y 57 respectivamente de su desaparición física. La ocasión de vino reconocimiento a pioneros destacados y a la obra de la heroína que da nombre a este centro escolar que atesora 33 años de historia. De manera simultánea, cerca de 9.500 estudiantes de la provincia de Holguín protagonizaron este 8 de octubre el acto que marca el rumbo dentro de la organización de pioneros. Desde Holguín Rafael Orama y María Carla Casaus, Canal Cubano de Noticias.